¿Por qué los mosquitos pican más a unas personas que a otras? ¿Qué dice la ciencia? El 20% de las personas son especialmente deliciosas para estos insectos. ¿Pero de qué depende esto? De acuerdo a un estudio, explican que uno de los factores puede ser el tipo de sangre. Investigadores ofrecieron a los mosquitos los cuatro tipos de sangre y descubrieron que el tipo cero era el que más los atraía. Otro factor es el olor de la piel. Las personas que poseen niveles altos de ácido carboxílico son 100 veces más propensas a ser picadas por los mosquitos. Y también se comprobó que los diferentes olores que generan los microbios de la piel pueden atraer diferentes clases de mosquitos. Otro factor importante es el aliento. Estos insectos tienen células nerviosas que pueden detectar el dióxido de carbono que emitimos cuando exhalamos. Cuanto más emitimos, más fáciles que nos detectan. Otro factor es el embarazo. Las mujeres embarazadas emanan mayor calor corporal, más dióxido de carbono y también tienen un olor distintivo. Un estudio demostró que son picadas dos veces más que aquellas personas no embarazadas. El color de la ropa también puede influir. A diferencia de lo que todos creen, no son solo los colores oscuros los que atraen estos insectos. Cada especie es atraída por diferentes colores, pero el rojo y el naranja son los más buscados. Y por más extraño que suene, otro factor que nos vuelve un blanco fácil es tomar cerveza. Investigadores descubrieron que por tomar una sola cerveza ya aumentan las chances de ser picados. Este efecto puede estar explicado porque la cerveza tiene levadura, que es un componente que emite dióxido de carbono. ¿Y ustedes sabían esto?